Hoy me estaba acordando de los servicios técnicos, de esos servicios de reparaciones que, bueno, merecida o inmerecidamente, pues muchas veces no son de nuestro agrado, no sabía cómo expresarlo. Muchas veces no son de nuestro agrado. Primero, porque temblamos ante lo que nos puedan decir. Segundo, porque puedan tener una mala fama. Y tercero, porque si nos, porque si hacemos uso de sus servicios es porque nos vamos a quedar sin nuestro dispositivo, ¿no? Ya sea el teléfono móvil, ya sea el coche o ya sea una consola o un ordenador, ¿no? Al hilo de esto, os quería hablar en el vídeo de hoy. Así que, muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros. Por eso, bienvenidos al canal. Esto es VideoBitacona. Lo dicho, ¿no? Servicios técnicos, servicios técnicos. No, este vídeo no va de cagarnos en nadie, ¿eh? Simplemente, bueno, pues hoy me ha venido una persona diciendo, pues ahora, 10 minutos antes de salir del trabajo, diciéndome que se le había roto su ordenador, ¿no? Y traía la pantalla rota, traía la pantalla, pues golpeada, rota, y yo le he dicho, le he preguntado, hombre, ¿se te ha roto el ordenador o lo ha roto? Porque esto no se rompe solo. Y bueno, pues, en una charla, pues bueno, ya me ha dicho cómo ha sucedido el tema y tal, y le he dicho, oye, pues hagamos lo que hagamos con él, hay que llevarlo a reparar. Esto no lo podemos reparar nosotros. El aparato está en garantía y tiene que salir al servicio técnico, pero oficial, a que lo reparen, ya que, pues, mientras el aparato está en garantía, pues de eso se encarga el servicio técnico peque para algo está, ¿no? Así que, claro, la pregunta es la siguiente, ¿y qué hago? Mientras el aparato, el que sea, ¿no? Está en reparaciones, y claro, esa es la gran jodienda. Y pues nada, oye, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, bueno, pues lo normal es que te quedes, digamos que se te ha roto el teléfono, pues te quedas sin teléfono unos días, ¿no? O te quedas sin coche o te quedas sin ordenador o consola, ya lo hemos dicho, ¿no? Y eso me ha traído a la ¿qué? A la cebolla. Me ha traído a la cebolla, pues, cuando me quedé una vez sin la Play 2. Porque aquí la cosa es, hoy en día es bastante habitual que, si te gustan los videojuegos, ¿no? Ya que el tema del canal suele ser ese, si te gustan los videojuegos, pues hoy en día dices, mira, pues se me ha roto la PlayStation 4, ¿no? La 4 Pro, da igual, se me ha roto. Y la tengo que llevar a reparar. El sistema, el que sea. Y siempre dices, bueno, pues tiraré para jugar un rato con el móvil o lo que sea, ¿no? O la tablet, o tengo la Xbox, o tengo una PS3, lo que sea, ¿no? Siempre hay alguna alternativa, ¿no? Y la verdad es que a mí me pasó. Oye, a todo el mundo nos ha pasado, sobre todo, ¿os acordáis? En aquellas épocas en las que se pirateaban consolas, se quemaban las lentes como si las golpeasen mismísimo Satanás, ¿no? Se rompían las lentes, se, por el, debieron sobreesfuerzo del propio chipeo y pirateo que tenían las consolas, las lentes se estropeaban, digamos, un 800% antes de lo que por proceso natural tenía que su CD, oye, que igual exageraba el 800, igual era el 400 o el 300, da igual. Pero el caso es que sufrían ahí, los lectores de CD y los lectores de DVD, en caso de PS2, sufrían ahí, ¿no? Y, oye, me pasó, me pasó y tuve que llevar la PlayStation 2 a reparar. Con la PlayStation 1, no sé ni, a lo mejor también creo que tuve que llevarla alguna vez a reparar, ¿no? Pero, ahí, bueno, sí, es verdad, la PlayStation 1 también tuve que llevarla una vez a reparar. No fue exactamente el lector, no me acuerdo lo que le pasaba, no sé si se le estropeó la señal de vídeo, alguna cosa rara, si le plasó a mi PSX, a la 1. Y en esa temporada, hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sony tenía un servicio de reparaciones excelente, en mi opinión, ¿eh? Podría ser que tuvieras la mala suerte de que en un caso dado te saliera cara la reparación y en otro te saliera muy barata. ¿Por qué? Porque Sony en aquel tiempo tenía un servicio de reparación de precio único. No sé cómo funciona ahora, ¿eh? La verdad, porque como no tuve la PS3 y la PS4, no se me ha roto nunca. Pero sí me pasó con la 1 y la 2. Total, que busqué el teléfono de atención al cliente de Sony, llamé por teléfono y inmediatamente me explicaron de cómo iba el tema, ¿no? De que iban a mandarme un transporte de Seur a mi casa, a mi ubicación, a mi domicilio, a donde yo les dijera. Yo tenía que tener la consola metida en su cajita original o en una caja alternativa con la que tenía que mandarla con todos los cables y un mando y ellos inmediatamente tuviera lo que tuviera la consola. Daba exactamente igual, como si la tenías partida por la mitad, por 70 y pico euros o no sé cuánto era entonces, en las épocas de la PS1 y PS2, el precio era en pesetas. Pero bueno, digamos que por un precio X, no me acuerdo ahora exactamente cuánto era, me vine 70 y pico euros, no sé por qué a la cabeza. ¿Te reparaban la consola? No, no te la reparaban. Te daban otra de la misma gama, de la misma serie, que ya estaba reparada. De modo que tú no tenías que esperar en ningún momento a que tu consola, pues, fuera a tener que ser reparada. Ya te mandaban una reparada en cuanto al servicio técnico entraba a tu consola, ¿no? Y yo me acuerdo que al de muy poquito tiempo, pasados 3, 4, 5 días naturales, me llegó la nueva, bueno, la nueva no, pero la reacondicionada PSX, ¿no? Y sí me acuerdo, sí me acuerdo que mi consola tenía un par de golpes, un par de golpes de, bueno, pues, que es lo típico que se te cae la consola cuando te la llevas de uno para otro y tenía una zona de la carcasa rota, mi consola, mi PSX. Y cuando me trajeron, cuando me mandaron una, vi que incluso esa pieza de la carcasa, pues ya había sido, como era otra consola, pues esa pieza también estaba ya reparada en buen estado, estaba en perfecto estado. Las típicas marcas de uso que tenía mi consola de algún rayón, alguna mancha, algún tal, pues habían desaparecido porque me mandaban otra consola, ¿no? Así que la experiencia en ese sentido fue buena, con la PSX, fue buena, mandé una consola y me enviaron otra, funcionando perfectamente. Más tarde se rompería ya, por tema de la lente otra vez, esa nueva que me mandaron, que por cierto, aquí lo digo yo, tuve que volver a chipear, evidentemente tuve que volver a chipear. La ventaja, ¿cuál fue? Que mi primera, bueno, tuve que volver a chipear, mentira. Tuve que chipear esa consola porque la primera consola que envié a reparar, no estaba chipeada. Yo la compré original, tal cual, con tres juegos, ya creo que os dije, ¿no? El Tekken, el Ridge Racer y alguno más, no me acuerdo ahora exactamente, pero cuando me volvieron a traer la consola a casa, aquella consola la chipeé más tarde y una vez de chipeada, se volvió a estropear y me quedé sin ella porque ya no me merecía la pena arreglarla, ¿no? La PlayStation 2 ya estaba en el mercado y fue mi próximo objetivo. Pero a lo que todo iba, a toda esta historia iba, es a toda esta historia del servicio técnico y del tío que se ha quedado sin ordenador unos cuantos días. Yo me quedé sin consola en esa época y estaba jodido, yo decía, cago en diez, pues tres, cuatro días sin la PSX, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente entonces, pues me dedicaba a jugar a rugby, a deportes de grupo, etc. Entonces, bueno, pues tampoco me fastidió mucho, ¿no? Lo que no me acordaba, doctor de mí, es que tenía guardada la Nintendo 64. Podía haberla jugado tranquilamente, no me acordaba que la tenía. No me hizo esa falta, ¿no? Pero cuando me rompí, me rompí, se me rompió, debido al lector, la PlayStation 2, ahí me la jugué. Llamé, una vez más, llamé a Sony, les dije lo que le pasaba a mi consola y yo fui sincero. A la chica que me atendió, me dijo, lo mismo, más o menos lo mismo, te vamos a mandar una furgoneta de reparto de seguro, a recoger tu ordenador, etc., etc., y ahí le tuve que decir, oye, pero, pues tengo que decir una cosa, mi consola está chipeada. Y al hacer la pregunta yo dije, buah, a mí ya me han hecho ficha y a partir de ahora si les llamo yo me dirán que ni me vienen a recoger la consola. Y ¿sabéis qué me dijeron? Que les daba igual, que el 90% de las consolas que le llegaban, de hecho, estaban chipeadas. Y si no estaban chipeadas, ya habían visto que después de haberse roto la consola, el dueño había quitado ese chip para poder llevarla a reparar, ¿no? Pero que a ellos en todo caso les daba exactamente igual, por lo menos en el servicio de reparaciones. Así que yo les mandé mi consola chipeada tal y como estaba, yo ni siquiera solté el chip, y me enviaron otra que estaba sin chipear, evidentemente. Y esa vez tardó más tiempo, esa vez tardó más tiempo porque me pilló la Semana Santa de por medio, algunas fechas así, no sé si eran Semana Santa, algunas Navidades de por medio, No sé qué fue, y estuve unos cuantos días sin PS2. Yo sabía que podía tener problemas por enviarla con chip, pero en cierta manera, como aquella persona que me atendió dijo que les daba igual, pues entre tranquilo e intranquilo, estuve esperando. ¿Pero qué hice? Ostras, pues dije sí. Entonces sí que me acordé, si tengo aquí la Nintendo 64, y lo que hice fue volver a jugar a Turok 2. Hombre, yo ya sabía, también tenía el Ocarina of Time, pero yo ya sabía que en 4, 5, 6, 10 o 12 días que iba a estar la consola en reparaciones, no iba a terminar una partida de Ocarina of Time en tan poco tiempo, a ver, que yo tampoco me pasaba entonces 8 horas jugando al día, ¿eh? Así que volví a jugar al Turok, tuve algo que hacer, volví a jugar al Turok 2, Seeds of Evil, y joder, pues a mí me encantó volver a jugar a esos títulos, ¿no? Echar la vista atrás y decir, y fijaros de echar la vista atrás, ¿eh? Estoy hablando de la Play 2 y jugar a juegos de Nintendo 64, solo una generación atrás, y ya me parecía algo súper antiguo, no sé por qué. Ahora mismo yo estoy jugando a juegos de Play 4 y juegos de Play 3 indistintamente. Puedo estar jugando esta mañana a un juego de la Play 3 y a la tarde volver a la Play 4 y mañana a la mañana otra vez a un juego de la Play 3, ¿no? No tengo ni un problema, pero entonces era como, hostia, juegos de Nintendo 64. Voy a ver cómo era el Turok, el Turok 2, y era como volver un poco al pasado, ahora fijaos lo que sería, pero ahí me encantó volver a jugar al Turok 2, ¿no? Y yo creo que ahí, más que en ningún momento, no voy a decir que me hice retro gamer, pero amé, amé realmente el haber guardado aquella consola, la sigo teniendo, la habéis visto en el canal más de una vez, y no sé, ahí es cuando empecé realmente a guardar mis cosas y a tenerlas bien guardaditas y libres de todo mal, ¿no? Yo no sé si os ha pasado alguna vez, hoy en día es fácil, ¿no? Porque, oye, en un momento dado a ti se te jode la PS4 o la Xbox One y es muy fácil tener en casa una 360 o una PS3, ¿no? O una consola tablet, consola tablet, yo estoy pensando en mi GPD XD, o simplemente una tablet en la que podamos emular juegos básicos, vamos a decir, antiguos, retro, juegos de mame, podemos tener incluso una Raspberry bien barata en casa, o una, yo que sé, una PSP, es más fácil, ¿no? Porque la cultura del videojuego de hoy, pues es más tradición que cuando yo tenía, pues eso, 25 años, ¿no? Así que no sé si os ha pasado alguna vez, oye, si os ha roto una consola, la habéis tenido que llevar a reparar, ¿habéis tenido alguna mala experiencia? ¿O no habéis podido repararla? ¿Os ha dado rabia? ¿Habéis quedado, pues eso, sin poder jugar unos días, meses? ¿Con qué? La pregunta, ¿no? ¿Con qué habéis sustituido ese tiempo de ocio? Que, bueno, hablo de videojuego, ¿eh? Porque sí, la podemos sustituir yéndonos de cena con los colegas y la hemos sustituido, que te cagas. Pero, hablando de videojuegos y de sustituir un videojuego, un sistema con otro, porque uno está reparando, ¿con qué habéis solucionado eso? O sea, ¿habéis sido más de, oye, ya que no tengo la consola con la que juego, pues juego con el móvil un rato o lo que sea, ya me vale? ¿O habéis tenido otros sistemas anteriores, de anteriores generaciones o lo que sea, guardados y habéis tirado de ello? Me gustaría saber, porque yo, en mi caso, cuando me ha venido esta persona a reparar su ordenador, inmediatamente me he acordado de mi Play 2, ¿no? Y, sobre todo, sobre todo, me he acordado de que el servicio técnico, por lo menos por aquel entonces de Sony, no era nada malo. Así que, estas son mis chorradas y mis reflexiones de hoy, ¿no? Mis reflexiones, por decir algo, tío. Porque, ostras, cuando te tropiezas con una piedra, pues, coño, te echas a un lado y sigues un poquito por el otro lado el camino, y es lo que hice yo, ¿no? Pues, oye, si no me funciona la Play 2 porque está reparándose, tiro de la Nintendo 64 y le echo unas horitas a lo que tenga y lo mismo hubiera jugado a la NES si la hubiera tenido o a la Master System, que tampoco me hubiera importado, ¿eh? Así que, contadme, gente, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Os habéis jodido alguna temporada sin tener consola y simplemente habéis dejado de jugar? ¿La habéis sustituido por otra? ¿Habéis pedido prestada la consola a alguien? ¿O qué habéis hecho? ¿O qué habéis hecho? Bueno, no os doy más la chapa, tío. Ahí queda, tío o tía. Ahí queda todo. Ya sabéis, como siempre, si me queréis dar un like, si me queréis comentar cualquier cosa ahí abajo, suscribiros al canal. Yo os voy a dar un abrazo así de gordo, gordo, gordo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!